¡Ven a la cara! ¡Garada para descubrir el mundo! ¡Los amados! Y traen uno de los mejores de regreso. ¡Los amados! ¡Los amados! ¡Los amados! ¡Los amados! Amigos, seguidores de CL11, les saluda a su amigo Toni Pérez, una vez más, para dar paso a esta contienda, esta contienda especial, mi buen Josh, donde se vienen gladiadores de talla internacional. Sí, querido Toni, así como comenzamos, el gran chileno Choco, tenemos también al mismo este luchador que estaba desaparecido, el hombre que ha estado en Puerto Rico durante un tiempo, y ahora tenemos pues de una gran dinastía, como lo es Herodes Jr. y también, por supuesto, lo mejor que ha dado Jalisco, la Bomba Villa, y lo que se espera en los siguientes que van a presentar en esta noche. Así es, tú, bien lo comentas, vaya, vaya, cuarteto estamos viendo, Herodes Jr., ya lo habíamos visto anteriormente, también con promociones chamán, dando muy buenas contiendas, y, viene, la presentación de los siguientes gladiadores de Josh. Creo que sí, como estás comentando, ya se ha presentado antes, pero, vamos inmediatamente, a la presentación de esta noche, el Rey del Voltaje, se aproxima, al escenario, de promociones chamán, todos y caballeros, el luchador, que estuvo en el tryout, de Idolo RG, el hombre que ha estado, en la Arena Coliseo de Guajara, y hoy en día, es parte del ámbito independiente, de la ciudad de Guajara, y de otros lados, así es como llega, el mismo Amperaje, Rey del Voltaje. Amperaje haciéndose presente, esta noche, para hacer, frente a este compromiso, Amperaje presentándose, muy común verlo, con promociones chamán, Josh, esta noche, si parece que, van a, presentar, a su compañero, esta noche, se presenta, este gladiador, también conocido, por parte de promociones chamán. Y así es como llega, ahora sí, la música, nada más y menos, a ese ámbito, de su presentación, en esta noche, así es como llega, todos y caballeros, al ritmo de la música, al ritmo, de ahora sí, del sonido, pues de esta misma noche, eh, así es como está arribando, esta presentación, de este luchador, y con ese rojo portando, así es como llega, el mismo Super, así es como llegó. se presenta, esta noche, este Super, para, el deleite, de las, de las femeninas, al menos, eso es lo que él piensa, Josh. El mismo Super, 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 ahí llegó, y también está acompañado, así también es que llega, oye, oye, qué presentación, Scorpio Junior, está llegando, los guapos, VIP, qué chulada, ahora sí, está llegando, el chulo de chulos. Ay, traigan unos lentes, porque me deslumbra, la belleza, del rector, de la universidad, Scorpio Junior, presentándose, esta noche, presentación estelar, por parte, de este, de este gladiador, bastante conocido, y la gente, Corea, el nombre de Scorpion, Josh. Vieron que así, así llega, por parte de la universidad, de los guapos, el hombre, que conformó una tercia, con zumbido, el mismo Shoker, el mismo Scorpio Junior, en su momento, lo que fue en AAA, la última presentación, que hicieron ellos juntos, fue, en la misma triple manía, número 25, que fue en AAA, y así es como llega, Scorpio Junior, arribando, que este mismo año, ha pisado, la arena Jalisco, y entre otras arenas, como este sábado también. Así es, mi buen Josh, Scorpio Junior, haciendo presentación, esta noche, y, para complementar, este cuarteto, nada más, y nada menos, otro guapo, zoom, zoom, zumbido Josh. Oye, que sorpresa, la de esta noche, no se presenta, el choker, pero se presenta, otro guapo, que es, el mismo zumbido, así es como llega, de multimedia, para el mundo, del canal 6, el hombre, hoy en día, conocido, en toda la televisión, el mismo zumbido, de Monterrey, para el mundo, el más regio, de regios. Así es, zumbido, haciendo, presentación, espectacular, bastante, conocido, y apoyado, por la gente, esta noche, zumbido, para, hacer, frente, a este compromiso, y sustitución, de choker, mi Josh. Si, así es como llega, pues, el mismo zumbido, no vino choker, pero tenemos, a otra estrella, como el zumbido, al ritmo de la música, al fútbol mismo, chacarrón, chacarrón, está llegando, el zumbido, de presentación, de esta noche, pero vamos, inmediatamente, ahora sí, oficialmente, a ver, qué va a pasar, esta noche, parece que, van a subir, a una nenorra, van a subir, a la, a una nenorra, una mujerona, que le van a bailar, no sé quién vaya a ser, pero parece, que ya la van a subir. Parece, que, zumbido, quiere, deleitar, a las femeninas, esta noche, haciéndose presente, ay, ay, pero qué guapo, mi Dios, ay, se me cae la baba, de un guapo, que está zumbido, digo, madre mía, qué baba, la que se me está cayendo, pero vamos, inmediatamente, ahora sí, al ritmo, del chacarrón, chacarrón, vamos a escuchar. Antes de nada, muy buenas noches, hasta. gracias, gracias, quiero agradecer a todos, y cada uno de ustedes, por estar presentes esta noche, la verdad, tenía muchas ganas, de venir a la madraca, a ver, a ver, a ver, mis chicas. gracias, 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 vamos a ver el chacarrón, vamos a ver el chacarrón, que viene con sus dedos, sí o no, vamos a ver el chacarrón, sí o no, vamos a ver el chacarrón, wow, 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 espero. 都是, esperamos, a ver... a ver... a ver, primero, primero, ay, ¿Me permite? Permítelo Primero vas a ganar tú Porque usted Usted es el monarco Yo no Yo no, yo Soy el súper A ver Y vamos a ver ahora sí A continuación con esta lucha Cómo empieza Ahora sí El seduzco De las mamás Mamás que van a recibir Su 10 de mayo ¡Ah, caray! ¡Me quedo muy ciego! ¡Se me presentó la media luna por ahí! ¡Extron! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay, Tony! ¡Que me recargo de la pared! ¡Coloqueando, viendo, mijo! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué sensual, qué sensual! Solamente puedo ver Desde acá arriba Pero vamos a escuchar ¡Sumido! 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 ¡Ay! Todos cuando viven en Música Maestro Me ayuden con sus palmas ¡Síguenos! ¡Ok! Música Maestro ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, bueno, así comenzamos después de lo que acaba de suceder arriba del cuadrátero me quedo con una perrilla en el ojo que perrilla me acabo de quedar con esta misma noche pero mientras tanto vamos a ver el comienzo de esta lucha vamos a ver que va a suceder con esta combinación que hemos empezado a ver que dio Tony una contienda que luce bastante pareja cuando vemos como ya Herodes está castigando a Zumbido le está quitando lo bailador a punta de golpes y Brian Villa y compañía castigando a Peraje con Toño Pepita y Florios con la flor hacia adelante pero vamos a ver ahora sí como el hilo Zumbido está tratando de ser la patada de cuatro compadres pero vamos a ver vamos a ver cómo está la polémica entre ellos vemos cómo Amperaje está resistiendo en comenzar con esta lucha promociona el chamán ahora sí lo dice Zumbido pero qué raquetatatazo que le acaban de dar al pobre de Amperaje acaba acaba de reventarle la caja torácica cuando vemos cómo Brian Villa le está repitiendo la dosis y Herodes por ahí vanagloriándose conectándose con el público Josh creo que sí lo trata de ver con ese lazo mientras tanto vemos cómo el nuevo Strancy viene con ese mortal hacia atrás lo trata de impedir al nuevo Strancy Amperaje ahora sí le están dando una buena tunda una buena bienvenida y el que está reingresando es el mismo Zumbido cuidado que el mismo Zumbido pues tiene más reflejos que nada vamos a ver cómo Brian Villa lo está empezando a retar vemos cómo viene y lo viene ahora sí a bajar vión lo está bajando y tremendo raquetazo que acaba de impactar Brian Villa y allá va Herodes colocando a Zumbido cuando vemos cómo llega este extranjero queriendo participar se lanza y lo están llevando Zumbido está siendo sometido la ley del poste Josh la ley del poste pero vemos ahora sí cómo el mismo Herodes Jr. vemos cómo está tratando de ser golpeado por el el más guapo de guapos más chulo de chulos me estoy quedando ciego vemos cómo lo están amarrando ahí de cadenas vemos cómo el mismo Strancy se está tratando de llevar con esas patas en cascada directamente para el guapo de guapos el rector de la Universidad de los guapos en malas condiciones y ya vemos cómo Zumbido se está reincorporando haciendo por ahí queriendo pedir justicia por ahí con el referee y él él no ve nada raro él ve todo en orden cuando vemos cómo ya están llevando a este súper en contra del esquinero y Brian Villa a cambiando a Herodes tremendo lazo al cuello impactando le repiten la dosis tres por uno aprovechando la promoción Kaboom hace boom la bomba Villa, amigos re-ultra boom 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 pero vamos a ver cómo el mismo Choco se lo van a lanzar lo trata de llevar por allá oye qué buena combinación vemos cómo Herodes lo trata de llevar pero qué re-ultrafeca es el mismo Herodes Junior el mismo Brian Villa vemos que están haciendo un buen cuatreto estos hombres Amperage está poniéndose pero lo que no sabe que tiene una sombra atrás se llama la sombra amor no, el asombra Herodes Herodes por ahí lo lleva con este con este castigo sorpresivo por la espalda cuando ya Amperage está haciendo por ahí en el alto viene su compañero impactándolo tremendo azotón patadas encascadas complementando por ahí el castigo vanagloriándose entra zumbido a hacerle frente y Boffler diciendo que solo uno pero nada más él solo se hace caso y vemos como zumbido se va la guerra a la carga parece que están lloviendo golpes ahora sí le están bailando una zapateada la que se baila en Jalisco pero vamos a ver ahora sí como el mismo Herodes Junior le empieza a faltar respeto con palabras a los aficionados de esa noche vemos ahora sí como Astral Sensai también el mismo Choco el mismo Brian Villa llega el más guapo de la universidad el mismo oye, oye, oye repartiendo golpes para cada quien parece que ahora sí Scorpio Junior recibe Filomena recibe ahora sí ese lazo al cuello por parte de Brian Villa lo está maltratando faltándole respeto al rector de los guapos cuando viene ya este super siendo recibido con tremendo patadón por parte de la bomba Villa y me lo baja y me lo baja de un rajetazo mi Dios me lo baja impactándolo con este tremendo estate quieto y el mismo Zumbido parece que está entrando a una jugaría a los perros mientras tanto vamos a ver qué va a pasar qué va a suceder el mismo Zumbido ahora sí está retando al mismo Herodes que le dé la mano que le dé la mano que se le dé toda por mil que le dé todo todo lo que quiera Zumbido al mismo Herodes Mientras tanto Stray acaba de llegar ahora sí por la espalda cobardemente chocó también al chileno y vamos a llevar a cabo el resorteo entre las cuerdas lo va a tratar de ver por allá el mismo brinca por encima de su oponente resorteo entre las cuerdas mientras tanto lo lleva por allá a la carga mientras tanto Herodes Jr. tiene ese giro con ti de ti lo acaba de llevarse a Elona impactándolo sorprendiéndolo cuando vemos como ya hace que se equivoque Brian Villa tremendo golpe sobre Herodes tremendo bofetadón me le acaba de parar a este extranjero nada más para que le baje sus humos viene Scorpion pegando tremenda patada en contra del mismo fandango vaya cachetadón me lo baja Scorpion y por ahí haciendo un plan parece que van a volar Dios y va a volar va a volar ahora sí ay 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 voló y voló hasta afuera por encima de la tercera tremendos vuelos dando justo en el blanco causando tremendo daño a sus oponentes bastante lastimado posterior a tremendos vuelos cuando ya vemos al centro del cuadrilátero como viene el mismo Scorpion impactando con este golpe de antebrazo amperaje continúa le repite la dosis y zumbido con todo tremendo bofetadón me le acaba de parar mi Dios y se la paró bien el golpe pero ahora sí acá hay retumbado hacia el mismo suelo vamos a ver qué va a suceder ahora sí que han sacado nuestras ansias pero vamos a ver qué va a suceder en estos momentos de la lucha que se ha complicado zumbido anda golpeando por allá no alcanza a captar a nuestro pero por allá parece que zumbido acaba de lanzar arriba choca el chileno mientras tanto amperaje tratando de hacer la locura total viviéndose esta noche aquí en la Roberto Paz las acciones ya se están dando por todos lados cuando vemos como ya zumbido y Scorpio Jr. castigando a Herodes lo van a llevar en contra en contra del sillerío se resiste y viene este súper a completar el castigo tremenda golpiza la acaban de dar en contra del pasillo de bienvenida Dios lo van a destrozar creo que les pedimos que se retire un poquito de la situación incómoda que se encuentra en esta lucha pero vamos a ver ahora si no encuentro el camarógrafo ya lo encontré vamos a ver resultante de la escuela mientras tanto amenaza con el hechazo lo trata de llevar hacia el mismo suelo el mismo amperaje el mismo choco está vemos cómo le están abriendo el compás el mismo zumbido le abrió el compás junto con amperaje y vamos a ver cómo lo va a llevar al de lado a lado izquierda a derecha le dan le dan esa tremenda abierta de compás haciendo sociedad amperaje y zumbido esta noche para hacer frente a este compromiso por ahí ya luce más más pareja la batalla cuando vemos cómo ya el referee con el conteo que marca el reglamento ya la bomba vía parece que quiere hacer frente se incorpora y lo recibe este super millos super 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 va a enfrentar a brian villa parece que vamos a ver qué va a pasar en esta lucha nos encontramos diez y media de la noche en punto de este gran evento de promociones chamán pero vamos a ver ahora sí pues qué va a suceder pues en esta tremenda lucha que vamos a ver qué va a suceder en el impacto de promociones chamán en este gran evento de esta noche mientras tanto en nuestras cuerdas busca ahora sí el enganche de la lona el mismo super mientras tanto bien escarita al cielo busca las pinzas el mismo super hacia el nuevo brian villa impresionante lo que acaba de hacer para algunos aficionados y tremenda hot slip tremenda patada le acaba de impactar dejándole mal las condiciones amperaje para hacer frente a este a este mismo gladiador que lo lleva con ese lazo al cuello que es bien esquivado por parte de amperaje y lo lleva con ese enganche le parte el océano Josh lo deja en malas condiciones allá va amperaje nuevamente con ese o sea cargada lo lleva nuevamente y con estas pinzas bien proyectado a su contrincante Josh y vamos a ver ahora sí cómo trata de llevar con esas pinzas de lona lo trata de llevar hacia la lona hacia el ras de la butaca el amperaje ahora sí busca el relevo vamos que entra el de la universidad de los guapos el mismo escorpio junior se va a enfrentar juventud contra experiencia y parece que ahora sí reviviendo la universidad de los guapos mil por ciento guapo le suelta el requetazo parece que le suelta el requetazo y se le mueve el mambo 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 le está bailando vaya raquetazos impacta en la humanidad de Herodes pero le da un bofetadón a escorpio junior que lo deja en malas condiciones ya lo lleva por ahí con ese candado al cuello lo lleva en contra del encordado escorpio junior le devuelve viene en el cuerpo a cuerpo escorpio junior por ahí lleva con ese enganche a Herodes me le da con todo Brian Villa interviniendo sas por detrás y Herodes equivocando tremendo raquetazo en la humanidad de Brian Villa de ellos impresionante la fuerza de escorpio junior a dos masodontes los acaba de tirar al suelo impresionante lo que pasó con escorpio junior el mismo zumbido ahora sí zumbido le dice permíteme ganchito permítame Herodes junior dice escucha escucha y parece que quiere el apoyo del público quiere el apoyo del público así es mi Josh la gente coreando el nombre de zumbido Herodes parece que no lo están apoyando está ofreciendo la mano en símbolo de caballerosidad diciendo que él es bueno él es honesto zumbido lo está sorprendiendo y viene con el juego de cuerdas lo esquiva zumbido viene por ahí Herodes bastante atento le esquiva lazo al cuello y tremendo raquetazo impacta zumbido dos contra uno patada en reversa le repite la dosis y allá va zumbido a las alturas llevando el juego de cuerdas dominándolo y el enganche para su rival y ahora sí amenaza con el rechazo mientras tanto viene Herodes viene a la carga busca la escuela plana bailarín bailarín que bueno ay 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 chato 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 madre mía media luna se le acaba de ver que tremendo impacto para las cámaras tremendo impacto se está llevando zumbido enseñando más de la cuenta pegándole tremendo impacto a este Herodes tomando vuelo yendo sobre las las cuerdas y viene con esas pinzas llevando a Herodes debajo del cuadrilátero tomando impulso y allá va el mismo zumbido saliendo por encima de la tercera vuelo espectacular millón y viene el chileno el mismo choco 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 lleva con ese tremendo tope hacia el de Herodes júnior el mismo estrolero Por encima de la tercera, vaya vuelo, tope con hilo, proyectando y dando justo en el blanco. Y la bomba Villa, ahora que es lo que viene, el público retumando en toda la arena, el giro, ahora sí, viene bomba Villa, oh Dios mío, carambola, que impresionante lo que acabamos de ver. Tremendo vuelo, kaboom, nuevamente hace la bomba Villa, en contra de propios y extraños, dando justo en el blanco, incorporándose ya Scorpion ahí al cuadrilátero, el conteo reglamentario por parte del referee, y ya vemos como ya se está incorporando también Herodes y este gladiador, quedando en malas condiciones debajo del cuadrilátero, Millos. Y ahora vamos a ver como hay un escorpio a Ionia, está ahí recargado, pero vemos como Zumbido, lo elevan por allá, oye ese es Faul, yo lo vi con esos ojos que lo van a comer los gusanos, parece que fue Fauloloy, pero le suelta un huerreguamazo, Brian Villa. Vaya, vaya tremendas, tremendos golpes prohibidos, acabamos de ver, pero se recuperan, Herodes lleva a Zumbido, pero le revierte el castigo, el conteo por parte del referee, uno, dos, tres, Zumbido, llevándose la contienda para sus arcas, después de sorprender a Herodes, que prácticamente lo tenía dominado, Dios. Quiero que sea todo el público, así es como termina, pues esta caída de esta lucha, el señalamiento del mismo referee, así es como se acaba, así es como señala, los ganadores de esta contienda, de esta lucha especial, Zumbido, el mismo Super, el mismo, el mismo Amperaje, y el mismo Universidad de Guapo, Scorpio Jr. Habla el Caníbal Jr. directamente de la cafetería más famosa de México, como dice el dicho. ¡No, no, 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 Ahorita, está chupado el percílenseíto en los brazos. Ya, subido, escorpio. Está bien, está bien. Aquí nos llevamos los golpes de cada lado. Pero, yo no estoy conforme, ni creo, ni en mis compañeros. Pero, a la mía, también estoy conforme. Ya, señor Chiquiqui, que en el brazo. Quédense. Aquí la visión de Profesiones Chamán necesita una revancha. ¿Por qué? Sí. Porque quieren gozarles las presentas de su Dios. Así es, mis amigos. Aquí están presentes para ver cómo nos sacamos la espina. Subido, yo quiero mirar que directo contra mí. Y estoy conforme, por las navegueras, con mi pareja, Brian Pérez. Si la visión de la garajana lo quiere, así será. ¿Qué, qué, 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 qué. Pero mis compañeros aquí no están pintados. Aunque les traigo un stripper. Sí. Ellos de la Malinche. Es electricista. No importa. Aquí no puede tener que interrumpir. Subido. espero acéptalo el reto ¿quién ha hecho que mucha gente no lo sabe estoy retirando las leyendas llevo dos voy por la tercera a ver, a ver a mí que no es a ver, atención por favor en primer lugar en primer lugar en primer lugar hoy estoy cometiendo un salte conmigo y el que no estoy de acuerdo con ese resultado aún le he ganado yo tomé la perfecta armada me gusta me quiero dar la manera de partir de todo lo que se llama atleta ¿por qué? y tú y tú muchachito nada más te voy a decir de cosa primero primero demuestra primero pide la oportunidad de cabelleras y si esta gente quiere ¿por qué? ¡hacemos una de cabelleras y uno! ¡sí! 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 aquí está para que vengan y disfruten de unos ricos tacos unas ricas hamburguesas los invitan el actor Caníbal Junior directamente de como dice el dicho ¡hulala! mi gente hermosa de aquí de la arena gdl los invitamos al asadero aprobó esta delicia miren nada más denominado el misa para las personas que les guste todo lo bueno bueno el buen paladar hablando bien los invitamos aquí en costado de su arena gdl vengan a probarlo ¡hey! ¡qué trance mi gente! los saludos a los míos estruendo llevo este video para invitarlos a que asistan con mis carnales del asadero ¿qué más? comida muy variada muy rica y muy sabrosa y barata no te lo puedes perder y en esta ocasión el hot dog estruendoso ¿qué más? no te lo puedes perder a un lado de la arena gdl no hay pierde donde los luchadores y los campeones comemos ¡hey! ¿qué trance banda? les habla su amigo el referee que siempre hay que hablar su amigo la hipócrita ¿y qué más? para invitarlos que se megan al asadero a un lado de la arena gdl vienen nomás hamburguesas taquitos y no dejen de pedir el hot dog de la hipócrita doble salchicha ¡ah! no hombre mira así nomás es mentira porque yo no soy así pero ¿saben qué? déjense venir el asadero lo mejor que pueda haber después de la lucha déjense cenar su amigo la hipócrita necesita lo mejor del mundo mundial y ¿saben qué? se acabó hola ¿qué tal? ya puedes ser miembro de Lucha Libre Selegonce es muy fácil y sencillo ingresar a nuestro canal de YouTube y al lado del botón de suscribirse encontrarás el botón de unirse pícale ahí elige el paquete que más te guste ingresa tu método de pago preferido puedes utilizar tu tarjeta de débito crédito o Paypal pícale al botón de comprar y listo ya eres miembro de Lucha Libre Selegonce tenemos dos paquetes uno diferente al otro la membresía esencial es para ser un fan destacado en el canal tener una insignia de lealtad al lado de tu nombre y poder disfrutar de emojis exclusivos para usar el chat en vivo la membresía deluxe disfrutar de más servicios y beneficios con la membresía podrías disfrutar de videos totalmente exclusivos acceso anticipados a videos nuevos transmisiones en vivo totalmente exclusivas y también podrás disfrutar de todos los beneficios de la membresía esencial así que ya lo sabes se parte del canal de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext de Telecontext